Pobrecito boliviano sin querer se enamoró Muy lejos del altiplano y su amor lo traicionó Y su amor lo traicionó Era una chica nativa del pueblo de Calimente Muy rápida y conflictiva y le decían el cohete Y le decían el cohete Estudiaban medicina en la ciudad de La Habana Y un día se conocieron el andino y la cubana El andino y la cubana Con una fría mirada Ella calculó primero Chiquito, feo y gordito Pero parece extranjero Pero parece extranjero Como el contor de los andes Portejo a la compañera Se ve revolucionaria Y además está muy buena Y además está muy buena Ella le dijo Pobrecito, despierta que estás en Cuba Invítame a un restaurante Y así salimos de duda Y así salimos de duda La llevo a comer primero Luego salieron de dudas Y así se acabó el dinero Que se trajo para Cuba Que se trajo para Cuba Cuando se acabó el dinero Y el taxi para Calimente El compañero extranjero No vio más nunca el cohete No vio más nunca el cohete Prometió desesperado Que se iba a suicidar Lanzándose de un tejado Si no la podía amar Si no la podía amar Y el día de fin de curso Mientras tomaba cerveza Bailaban y guarachaban Él fue a cumplir su promesa Él fue a cumplir su promesa Se lanzó de un quinto piso Y cayó sobre una mata Y en vez de encontrar la muerte Solo se torció una pata Solo se torció una pata Los estudiantes cubanos Testigos fueron del hecho De como aquel boliviano Salió volando del techo Salió volando del techo Pobrecito boliviano Tuvo que irse pa' su casa Porque un jodedor cubano Lo apodó El cóndor pasa La muerte desesperada Si no la puedo más Salió volando del león Talaldía Esta muerte desesperada Tod afectadas Toda la muerte desesperada Si no la puede parte desesperada Toda la muerte desesperada Es treceito 还umb Island Es fin deinos Se pasión Temo Sprech Gracias.